Hola amigos como están? Me da mucho gusto que nos estemos saludando otra vez Hoy les quiero compartir lo que voy a preparar para la hora de la comida Aquí en mi casa, voy a hacer una refrescante agua de jamaica Espero que les guste la manera en que la voy a preparar o la manera en que yo la preparo Ok, miren aquí tengo 200 gramos de flor de jamaica Esta flor de jamaica está deshidratada Entonces esta la vamos a poner en nuestra olla porque la tenemos que poner a hervir La flor de jamaica no se lava, no se lava porque pierde su color y pierde su sabor cuando usted la está lavando Entonces la vamos a poner a hervir y como ustedes saben todo lo que pasa por el fuego se purifica La dejamos que hierva, voy a poner un litro de agua lo que le estoy poniendo Para ponerla a hervir ok Ya una vez que esté hervida la colamos y hacemos nuestro concentrado de jamaica Sale La dejo hervir, cuando hierva se las muestro y les platico lo que sigue ok Amigos como pueden ver nuestra flor de jamaica ya está hirviendo Le voy a apagar a la estufa A ver aquí ya le apague La dejamos reposar tantito, miren ya hirvió y soltó muy bien su color y obviamente pues su sabor debe ser Bueno la voy a dejar un ratito que se enfríe un poquito y la vamos a colar Bueno amigos en este momento ya la estoy colando Siempre que vayan a colarla y esté caliente con mucho cuidado para no se vayan a quemar Miren amigos toda la cantidad de concentrado de jamaica que nos salió Y esta es toda la flor que utilizamos Se acuerdan que les dije que son 200 gramos que tenía yo aquí de flor de jamaica Y pues bueno esta es la que la florecita que nos queda Esta florecita algunas personas la cocinan La usan hasta como para hacer pastor vegano Así esto se usa Bueno tiene varios usos Ok Y bueno pues miren aquí nosotros ya les sacamos todo el concentrado de jamaica Ese tanto nos salió Vean toda la cantidad de jarabe que nos salió para tener ya ahí para hacer posterior agua Porque con esto nos sale muchísima agua Lo voy a vaciar aquí Y aquí ya tener base de jamaica o concentrado de jamaica para posteriormente quiera yo hacer Si quieres otra vez agua Este recipiente tiene capacidad de un litro Entonces yo de aquí voy a tomar un cuarto de litro Para hacer este el agua que voy a que voy a preparar ahora Bueno vean aquí tengo medio cuarto de azúcar En este lado Medio cuarto de azúcar o 125 gramos Y por acá tengo hielo Si Que le vamos a agregar ahorita a nuestra agua A ver voy a pasar esto para acá Aquí tengo hielo El azúcar Vamos a preparar nuestra agua de jamaica de la manera más sencilla Miren aquí le voy a poner Un cuarto de concentrado de jamaica Si Ya le agregué esta parte de concentrado de jamaica Y todavía aquí me quedó Para preparar más después Que yo que quiera yo preparar Pues ahí tengo más concentrado Ok Ahora lo que voy a hacer Le agrego la azúcar Le voy a mover Amigos quiero recordarles Que se suscriban al canal Los que aún no están suscritos Y activen la campanita Que está aquí abajo del video Hay una campanita Activenla Para que cada vez que yo subo un video Youtube les notifique Y estén enterados de mi contenido De lo que voy subiendo Y les voy compartiendo Si Y bueno también Invitarles a que me regalen un like Compartan el video En todas sus redes sociales Para que lleguemos A muchas más personas Si Síganme también en Instagram Estoy en Facebook En todas me encuentran Como Corín Gutiérrez Y bueno pues Continuamos con la elaboración De nuestra agua Ya tiene azúcar Ya la mezclamos bien Recuerden poner siempre En las aguas de sabor El azúcar Antes de que agreguen el hielo Porque cuando Agregaron ya el hielo Y luego le ponen el azúcar Regularmente nos queda Una playita aquí abajo De la jarra ¿Por qué? Porque el hielo ya no permite Que se disuelva bien el azúcar Por eso hay que ponerle el azúcar Antes de ponerle el hielo Para que el azúcar Se disuelva muy bien ¿Ok? Bueno ya tenemos Ya tenemos aquí Nuestra agua de jamaica Le vamos a agregar hielo Para que quede lista Y le agrego hielo Amigos ya quedó lista Nuestra agua de jamaica Lista para que la podamos disfrutar La voy a servir Para mostrárselas Como se ve Ya en nuestro vaso ¿Ok? Vean amigos Así queda El agua de jamaica Tan rica Que hicimos hoy Espero que la preparen Si la preparan Me comentan Como les salió Y si les gustó ¿Ok? No olviden dejar su like También Les invito A que vean Mis otros videos Me despido Nos vemos en el siguiente video Bye